¡Suscríbete! Entonces, pues se ve que han ido saliendo unos cuantos que a mí se me han escapado Y que aquí los traigo al canal para poder disfrutaros entre todos Y sabéis que lo que tenemos que hacer es ir matando al... Bueno, a nuestro jefe, pero en este caso con superpoderes O sea, aquí llega nuestro jefe, nos tira eso y dice ¡Eh! ¡Qué tío! ¡Hasta la... te haces nada bien! Y odio lo que estás haciendo Y por favor, te pago para que hagas esto Y bueno, nos echa ahí un poco la bronca Y ahí estamos nosotros, con cara a decir Mira, me tienes... me tienes harto Aparte, ¿qué es que no se calla? ¿Te quieres callar ya? O ya le tengo que empezar a partir la boca Bueno, ahí arriba de la izquierda, chicos, tenemos las muertes que pone 0 de 13, o sea, que tenemos que matar De 13 maneras diferentes Y las muertes están rodeadas por aquí ¡Uh! ¡Uh! Estoy viendo los brazos de Hulk Estoy viendo la capa de Superman, un cubo Eh... no sé qué más hará por aquí Una... este no es el de... este no es Super Hero O algo así de... de Shin-chan Superman, una de estas cosas ¡Uh! Vale, vale, vamos a empezar con este A ver, ¿qué es esto? Y si mis chicos que me tenéis que poner en los comentarios ¿Vuestra favorita de este pinta de... tiene pinta de ser Scorpion o Supero? ¡Me encanta! Mi favorita... mira, ya casi que es mi favorita Y el juego acaba de... o sea, y es la primera muerte de todas, eh Me acaba como un spoiler ahí porque... Me tienes muy harto Vamos a la de la Superman ¿Qué te invita a ese Superman? Mira Estoy harto de ti Tan-tan-tan-chan Tadadachán Ojo, eh ¡Oh, dios! ¡Dios! ¡Se lo lleva fuera el... planeta! ¡Va a morir! Está explotado, está explotado... ¡La mente! ¡Como con Benaneth! ¡No, no, no! ¡Que bajamos toda leche! ¡Va a flotar, va a flotar! ¡Oh, my God! Esta es una de las mejores muertes, chicos, porque... O sea, se la ha llevado contra arriba y lo ha dejado caer. Ha hecho un poquete enorme. Vale, vamos a ver qué más tenemos por la casa. Bueno, yo estoy viendo ahí los brazos de Hulk. ¿Una PSP? ¿Una regla? ¿Esto qué es? Es una especie de flauta, ¿no? Vamos a verlo también. O sí. ¡Ojo que me ataca serpientes! ¿Qué se está acercando aquí? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es cochila! ¡Sí! ¡Vuere por cochila! ¡Maldito, me tienes harto! La de gente... ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay, qué bajo! Yo lo he puesto en la cabeza y me voy con él. Vale, me voy con cochila. El vino a Vigo. ¡Este qué chulo, chicos! Vale, nos falta... Mira, ¿esto qué es? Es que lo descubro así a la marcha, ¿vale? Vamos a darle a este para no perder la comba de muertes. ¡Oh, Storm! ¡Storm! Vale, me acabo de quedar flipando. O sea, lo tengo que repetir, chicos. O sea, ¿de qué torta le ha metido, eh? Me recuerda a una muerte de una película creepy de los años 80 que les brota la cabeza así y de repente... ¡Bum! ¡Dios! Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Narto pone ahí! ¡Que eso sea de Naruto, ¿vale? A ver, por aquí arriba no hay nada. Superman, este ya lo hemos hecho. Esto por aquí. No hay nada más aquí encima. Dudo mucho. Vale, estos serán las garras de Wolverine, ¿verdad? Garras de Wolverine. ¡Activas! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Toma, toma, toma, toma! Y luego lo partirán en 50 cachos. ¡Adiós, amigo! ¡Como la película Resident Evil! ¡Y se va por un trozo de pizza! ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy épicas las muertes! Vale, vamos con esta que la acabo de cortar aquí, tal cual. ¿Esto qué es? ¡Uy, Naruto, Naruto! ¡Sí! ¿A quién le gustaría tener...? Oye, a ver, a ver, a ver. Esto ya queda un poco de palizón, eh. Ah, pero que siguen. ¡Dios, épico, épico! Chicos, ¿cuánta gente no deseará hacerle eso a su pobre jefe, tío? Increíble. Vamos con el cubo este a ver lo que es. ¿Será del Riser? ¿O uno de estos? ¿Qué es esto, tío? Es el... ¡Ojo, eh! ¡Malado! Podría decir que es uno de los Wack Joutal más... Más sangrientos que estoy viendo, eh. O sea, llevamos 7 de 13, chicos. ¿Qué más nos falta por aquí? Esto es Batman. Y Batman no los deja. Vale, nos faltan 5. Nos faltan 5. Los bases de Hulk aún no los he hecho. O sea, los tengo tan claros que no los he hecho aún. Así que vamos a ver qué pasa con Hulk. Mira, por favor. O sea, ya está bien. ¡Mírame encima! ¡Cállame, está! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, eh! O sea... No sé. Este hombre también está como fuera de control, eh. Vamos a ver. Tenemos que buscar algo más. Tiene que haber algún objeto raro. Por aquí se nos está escapando. Ese ya lo he hecho. El Naruto, la bandana. ¡Uy, tranquilo! Luego pasaremos por todo el mapa. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Es Spider-Man 6, es Doraemon! Vale, vamos con esta, chicos. ¡Ojo, eh! Eso es de Doraemon también. Es de Doraemon. Lo va a chafar seguro. Lo va a chafar seguro. ¡Me estoy de cierto! ¡Me estoy de cierto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Sí! Y se va a otro palito sitio porque está harto ya de esta vida. ¡Vamos, chicos! Sin parar con la de Spider-Man que está aquí. A ver, mira. Mira. Toma. ¡Cállate ya! Esa es la buena. Bueno, pero es que yo creo que con caerle es suficiente. Pero en verdad, en verdad, esto está todo limpio. Todo, todo, todo es un poco raro, ¿no? Y se pira, tío. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. Ah, nos faltan buscar... Vale, aquí tenemos otra. A ver, ¿esto qué es? ¡Uso me va a ser! ¡Sí! Sí, a los Star Wars también. Mira. ¡Sin brazo! A ver si sigues diciendo eso con esa manita. Ven aquí. Le va a ahogar. Adiós, amigo mío. Te encuentro en la siguiente vida. Dios mío, épico. No entiendo. No entiendo. Hay que buscar. Hay que buscar más. Nos faltan dos. Nos faltan dos escondidas en algún lado. ¿Qué pasa? ¡Ah, ahí está! ¡Una más! Ese es cíclobe. Ese es cíclobe seguro. ¡Seguro! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Oh, my God! Y me parta ese piratío. Me encanta. O sea, es que me encanta. Y nos falta una, chicos. Nos falta una muerte más. Que no tiene que estar muy lejos. ¡Oh! ¡Oh, mi favorita! Me ha dejado mi favorita para el final porque eso es una bola de dragón, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vágame! 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 A tomar bien, hombre. Que me tienes harto ya de tanta historia. Tanto trabajar. ¡Buah! Brutal. ¡Mira! ¡Vágame! 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 Está apuñalando, pero bueno sin más chicos Espero que si ustedes sabéis que dejando vuestro Foco Les veáis un montón, que Ya sabéis que tenéis también mis redes sociales como Twitter, Instagram Y Facebook, que es muy importante que me sigáis por ahí Porque os enteraréis de todo lo que voy haciendo Me podéis hablar, intento contestaros Y ahí pues un poco que vais siguiendo día a día, y también es muy importante Más que nunca, porque seguramente Cuando estéis viendo este vídeo estaré de viaje en Essen Y por lo tanto habrán vídeos muy chulos en el canal Con todo el tema de Benanet, así que Seguidme por ahí que os enteraréis Y sin más chicos, que nos vemos, un arrozote muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Foucault, que se me olvida Foucault, que se me olvida Foucault, que se me olvida Foucault, que se me olvida